Estás por activar tu tarjeta y en definitiva no encuentras por dónde entrarle a todo el asunto. No te preocupes que yo hoy te voy a explicar cómo activarla y cómo aprovechar todos sus beneficios. Igual te comento que para conseguir esta tarjeta simplemente necesitas verificar tu identidad, es decir, la mayor parte de la gente califica. Y también te comento que puedes utilizarla en cualquier lugar que reciba Visa o Mastercard. Pero la cuestión, ¿cómo activarla? Te cuento. ¿Cómo activar la tarjeta Rapid Pay Card? En primer lugar, tienes la opción de llamar al servicio de atención al cliente, comunicándote a través del número que te dejo en pantalla. También puedes descargar la aplicación para activar tu tarjeta desde tu dispositivo móvil. Y puedes ingresar a su página web para activar la tarjeta y explorar más funciones. ¿Ya sabes qué método vas a usar? Ok, haz esto. Selecciona Agregar o activar tarjeta Rapid Pay Card. Introduce el número de tarjeta, el mes y el año de vencimiento. Luego, proporciona el CVB, código de seguridad, de tres dígitos. Tras ingresar el código, indica tu fecha de nacimiento, información social completa, y coloca el número de seguridad y crea un PIN de cuatro dígitos. Y de fácil, vas a activar tu tarjeta. Te lo dije, es fácil. Pero ya, ya la activaste. Ahora la cuestión es, ¿cómo consultar el saldo de una tarjeta Rapid Pay Card? Tanto para la activación como para la consulta, la respuesta es la misma. Puedes hacerlo a través de los canales que empleaste para activarla. Es decir, ante la duda de cómo saber el saldo de tu tarjeta, puedes hacerlo vía llamada, aplicación o página web, siguiendo los mismos pasos que ya te describí. De igual forma, Rapid Pay Card cuenta con alertas de texto, una manera conveniente de verificar el balance a través del celular. Para recibir las alertas, los interesados tendrán que inscribirse en la web de la tarjeta y para obtener información de tu balance, puedes enviar un texto con la palabra BAL al número que ves en pantalla. Ok, pero ¿por qué tener en cuenta esta tarjeta específicamente? Pues, por todo lo que puedes hacer con ella. Te explico. ¿Qué puedo hacer con una tarjeta Rapid Pay Card? Entre estas cosas, resaltan, por ejemplo, que puedes cargar dinero efectivo en la tarjeta de Green Dot o MoneyGram. Además, puedes transferir fondos y pagar tus facturas. Para ver el resto de los beneficios, pon en pausa este video. Ahora bien, estas tarjetas se clasifican según su tipo y sus beneficios. Y se ve más o menos así. Las tarjetas prepagadas Rapid Pay Card Visa y Mastercard son emitidas por Padward. Mientras que la tarjeta de nómina Rapid Pay Card Mastercard cuenta con el respaldo de Green Dot Bank. En cuanto a la tarjeta nómina Rapid Pay Card Mastercard, esta funciona como una cuenta bancaria virtual, lo que te permite cobrar tu sueldo. Y sea cual sea la opción que te interese, en la descripción vas a encontrar un artículo para revisar el resto de los detalles en cada uno de estos casos. Por último y para terminar este video, un asunto sumamente importante. ¿Puedes solicitar tu tarjeta Rapid Pay Card si no tienes número de seguro social? Pues no. Esta no es una opción disponible para personas sin seguro social, pero sí es una buena opción para las personas que lo tienen, aunque no es la única tarjeta. Si quieres encontrar una tarjeta adecuada para ti, tengas o no número de seguro social, el equipo de Superdinero puede ayudarte a buscar la mejor opción. Completamente gratis. De hecho, en la descripción te dejo dos artículos con varias opciones que puedes considerar. Además, también puedes comparar ofertas en línea y para comenzar a hacerlo por ti mismo, completamente gratis, te dejo un link en la descripción. Aunque si prefieres asesoría personalizada de parte de nuestros especialistas, puedes recibirlas sin ningún problema contactándonos a través de este correo electrónico. Déjanos tu nombre, número telefónico y un horario en el que estés disponible para contestar las llamadas de nuestros asesores. Y por supuesto, no solo podemos ayudarte con este tipo de tarjetas, sino en general con cuentas bancarias. O incluso tarjetas de crédito que tienen un interés de hasta 0% de bienvenida. Así como también préstamos personales y muchos otros productos financieros. Por cierto, ya te suscribiste a nuestro canal porque la verdad es que ya se terminó este video, pero no puedes perderte el próximo. Activa las notificaciones y como siempre, nos vemos en el próximo video.